Ocurrió algo en mí que en terapia se llama rendición. No es que tú no vas a hacer nada y te vas a echar a morir por la enfermedad. La rendición significa que tú te abres a la ayuda. Porque te das cuenta en ese momento que tú no has tenido los recursos, que tú no has tenido herramientas para poder transitar esta enfermedad. Cuando yo comencé todo este proceso, supe que la biodescodificación es una rama de la medicina alternativa que te permite trabajar el origen emocional de las enfermedades. Y en la biodescodificación vas a tu infancia y reconoces ciertas heridas. Pero con la terapia yo pude reconocer algunas de esas heridas en mí. La constelación familiar te permite entender un poco mejor tus relaciones con tu familia. Eso fue parte de lo que me ayudó la terapia. La constelación familiar te ayuda a descifrar eso, esas relaciones que llevas con tu familia. Durante todo este trayecto, mientras yo estaba con la doctora Lourdes, tenía otra amiga que me recomendó el podcast de Erika de la Vega porque había invitado a una doctora llamada Marianela Castez. Ella tiene un programa que se llama Inmunoalfabetízate. Y es un programa que te enseña cómo adueñarte de tu sistema inmunológico y cómo tú puedes hablarle a tu cuerpo para que tu cuerpo reaccione y se comporte a tu favor. Todo esto me ayudó a armar este ritual de sanación con el que yo pude ir recuperando mi salud progresivamente. Pero más allá de eso, aprender de mí misma, aprender a amarme. Y es la forma en cómo tú la gestionas lo que te va a permitir a ti transformar tu vida. Este fue uno de los grandes aprendizajes que yo tuve con este proceso.